¿Qué es lo que trabaja con los entrenadores? Para mí, mi opinión es que lo más importante de todo es la empatía, al final lo más importante es ponerte en el lugar de tus jugadores, intentar saber qué están pensando, qué están sintiendo y una vez que tú te pones en su lugar sabes qué es lo que necesitan escuchar, qué es lo que necesitan que tú les digas en una charla, en un partido, en un entrenamiento y saber también un poco gestionar toda esa parte también de suplentes, de jugadores que juegan un poquito menos, jugadores que son un poquito más, como decirlo, estrella, entonces si tú eres capaz de empatizar y ponerte en el lugar de ellos, al final eso, la comunicación y el control del grupo te va a salir solo. Exacto, para todos es lo mismo, tú no puedes darle el mismo mensaje a todos los jugadores, ni siquiera aunque le des el mismo, igual alguno necesita que se lo digas en privado y otro que se lo digas en público, al final es muy importante conocer a toda la plantilla para saber qué necesita cada jugador y cómo lo necesita. Al final también es un poco la función que yo hago con los técnicos, que estar cerca de ellos para que sepan o para que yo sea capaz de ayudarles en que este jugador mejor díselo apartado, este mejor dile esto o díselo en público para que le llegue más el mensaje. Al final yo creo sobre todo en el refuerzo positivo, en ser capaz de ayudar al jugador pero de una forma positiva. Sí que es verdad que hay veces que necesitas pues dar un palo, como decimos, pero el jugador recibe mucho mejor que tú le corrijas desde lo positivo. Al final para mí, siempre se lo digo a todos los entrenadores, que el refuerzo positivo es fundamental para que los jugadores al final le acaben haciendo lo que tú quieres. En la parte mental para mí ha sido un reto porque, sobre todo a nivel grupal de equipos, nos falta la parte más importante que yo creo que hace equipo, que es el vestuario. Al final no podemos utilizar el vestuario nada más que para ponernos las botas y toda esa parte social de cohesión de equipo no la tenemos. Entonces ha sido un reto enorme ser capaz de que los jugadores sigan igual de unidos, tengan ese mismo buen ambiente que antes de la pandemia cuando no teníamos este problema de no poder socializar en el vestuario. La verdad es que al principio fue como un poco, nos lo tomamos como un poco anécdota de bueno, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Pero claro, llega un momento en el que ya llevas unas jornadas y dices, oye, que ya igual no es sorpresa, sino que igual es que las cosas se están haciendo bien, es que los chicos están trabajando. La verdad es que se han adaptado estupendamente a la categoría, a todas las condiciones anti-COVID estas que hemos tenido. Y bueno, ahí están los resultados que ya te digo, al principio nos lo tomamos un poco como anécdota de que bueno, sí, ganábamos y tal y era como un poco broma. Pero al final pues los resultados ahí están y súper orgullosa de ellos, la verdad. O sea, nuestro mensaje casi ha sido igual durante todas estas jornadas. Sobre todo valorar la dificultad que tenía cada partido, porque daba igual contra quién jugaras, que los partidos nunca eran fáciles. Siempre te complicaba el rival, siempre te costaba y al final el primer mensaje era siempre valorar la dificultad que tenía cada partido y a partir de ahí ser capaces de trabajar día a día para ser mejores y mejores y mejores, a nivel tanto individual como colectivo. No nos enfocábamos mucho en resultados, sino más en la mejora a nivel tanto grupal como de jugadores individual. Y nunca perder esa humildad que te hace al final competir cada partido como si fuera el último. Sí, la verdad es que esta fase nosotros vamos a competir, como hasta ahora, pero la verdad es que es un regalo para ellos, incluso para nosotros como cuerpo técnico poder disfrutar de equipos grandes, de los mejores equipos del mundo, casi Madrid, Atleti. Y al final pues nada, que disfruten, que vivan esta experiencia que es increíble y que muchos no podrán volver a vivir porque ya pasan de juveniles, pero disfrutar y a seguir.